Estamos aquí en el aeropuerto para solidarizarnos con los trabajadores y las trabajadoras de AENA para denunciar el pelotazo de la privatización de AENA, otro pelotazo de la trama, un pelotazo que se está concretando en la precarización del trabajo en AENA, en la precarización del trabajo en los aeropuertos, en la entrega de nuestros aeropuertos a la especulación. A AENA trabajan más de 30.000 personas, es un centro de trabajo de los más grandes del país y el recorte que supone que el poder político y que la trama que nos gobierna haya mal vendido AENA y se haya llevado el dinero a sus fondos buitres, pues tiene estas consecuencias en la población en general, que sufren los servicios y en la gente trabajadora en concreto. Plantear que necesitamos descubrir toda esa trama de corrupción que ha habido con la espolio de AENA y vamos a poner todo nuestro empeño en mostrar nuestro apoyo a los trabajadores y las trabajadoras y a sacar todo ese entramado de corruptelas que hay dentro de ello, que cuenten que van a tener nuestro apoyo siempre. CARE ZOMSTEMPORTE Gracias.